Suba un poquito, suba un poquito Soy un tipo de palabra, hasta la muerte la llevamos Mi barrio somos humildes, pero nunca nos dejamos No me gustan las peleas, baby, ni lo reclamo Yo soy de buen corazón, pero nunca digo te amo A veces me despierto y empiezo con el pie izquierdo Que me mate el ego sin cojones, yo nunca pierdo Yo sé que estoy bien cabrón, tengo seguridad y certeza Respeto pa'l que respete y nunca baje la cabeza Yo también dije que no lo iba a probar y lo probé Yo también dije que yo nunca iba a fumar, pero fumé Lo siento vieja, tus palabras siempre son necesarias No sé si estás orgullosa, pero te haré millonaria Tengo pa' olvidar, y aunque eso no sane el dolor Cierro los ojos y me siento mejor La música es mi motor, y el tiempo ha sido mi doctor Prendo otro feel y dale calor Prendo pa' olvidar, y aunque eso no sane el dolor Cierro los ojos y me siento mejor La música es mi motor, y el tiempo ha sido mi doctor Prendo otro feel y dale calor No estoy viviendo un sueño, no soñaba ser cantante Quisiera otra vez ser niño porque nada es como antes No sé si Dios está arriba, pero que me bendiga Mami, está en oración, sé que me cuida Por eso brillo celeste, aunque le moleste Aunque intenten traicionarme, no creo que afecte Vamos a coronar la vuelta con o sin suerte En lo que enrola, prende otro y dale muerte Tengo pa' olvidar, y aunque eso no sane el dolor Cierro los ojos y me siento mejor La música es mi motor, y el tiempo ha sido mi doctor Prendo otro feel y dale calor Prendo otro feel y dale calor Prendo pa' olvidar, y aunque eso no sane el dolor Cierro los ojos y me siento mejor La música es mi motor, y el tiempo ha sido mi doctor Prendo otro feel y dale calor Yeah, yeah Dime ya, ya Dime ya, yeah Yeah Flow Down PulliArmoney, yeah